Ayer cuando comenzó lo que fue la primera noche de noches de verano, esta iniciativa de la Cámara de Comercio en conjunto con la Municipalidad de San Rafael, la gente pará, se paró y nos lo decía, de la importancia justamente de grandes espectáculos de nivel en la vía pública, estimulando justamente el consumo por un lado y por el otro la posibilidad de que distintos artistas también estén trabajando, que la gente pudiera conocer a los artistas, a sus vecinos artistas, y también el turista conocer a nuestros artistas y conocer lo que tiene que ver con la cultura de nuestro departamento. Noches de verano es una iniciativa, como decía recién, de la Cámara de Comercio en conjunto con el Municipio de San Rafael, está siendo llevada a cabo a través del área de la Coordinación de Juventud de la Municipalidad de San Rafael, también la Dirección de Cultura, la Secretaría de Gobierno. Y bueno, en principio la idea es que tanto viernes como sábados y domingo podamos tener espectáculos en distintos lugares del microcentro San Rafaelino donde se corta una arteria, o sea, una cuadra como la primera cuadra de San Martín, la primera cuadra de Chile o la primera cuadra de Pellegrini, con distintos tipos de eventos. En algunos casos habrán artistas de música más independiente, en otros de música más vinculada al rock, y en otros casos de música folclórica, como va a ser el tema de los domingos en la calle San Martín. Así que, bueno, van a estar todos invitados a estas propuestas. Va a ser un enero muy colorido, con mucha cultura, y que es justamente algo que tanto el vecino como el turista espera cuando llega a estos lugares como San Rafael, que tiene un montón de bellezas y una de esas puede ser la cultura. Los viernes es en calle Pellegrini, la segunda cuadra. Los días sábados, a partir de siempre de las 20, 30 horas, los días sábados el corte se hace en la primera cuadra de Chile, y los días domingos el corte se hace en la primera cuadra de San Martín. Se les paga a calle, en algunos casos los paga el municipio, en otros casos la paga la cámara, y en otros casos también los paga aquellos, los honorarios y los artistas los pagan los prestadores.